Buenos días, esta mañana os hemos convocado para presentaros los actos con motivo de la romería de la Santísima Virgen de la Soledad del Monte Calvario. Hoy en día la romería conserva muchas de las antiguas costumbres y ha incorporado unas nuevas evolucionando con los tiempos. La fiesta promete ser, bueno, muy animadísima, habiéndose dispuesto por el Ayuntamiento de Cartagena, en vista de la afluencia cada vez mayor de romeros, el arreglo de los caminos que cruzan frente a los diversos pasos o ermitas y conducen al histórico santuario de la cumbre. La romería, en honor a Nuestra Señora de la Soledad del Monte Calvario, es una gran expresión de fe y devoción donde la Virgen es portada desde la Iglesia por mujeres que rivalizan por estar lo más cerca posible de su Virgen. Ya portada por los hombres, inicia la subida por la senda empinada y pedregosa, rezando las estaciones del Vía Crucis, rememorando la subida de Cristo al Calvario. En la cima, y acompañada por miles de fieles, se celebra la misa de campaña, se visita posteriormente a la Virgen, donde permanecerá hasta el año próximo y el resto de la jornada se dedica a una celebración lúdica. Gracias a todos los que con su esfuerzo y cariño consiguen que esta vieja ermita renazca cada día en los corazones de los isleños y cartageneros de buena voluntad. La Semana de la Virgen es el 19 de marzo en la bajada, que tendrá lugar desde el santuario y el inicio a las cuatro de la tarde. Llegaremos a la Virgen por las calles de nuestros barrios y al llegar a la Iglesia, pues tendremos, se celebrará la misa y a partir de ahí tenemos toda la semana de actos litúrgicos. El viernes es el tradicional Vía Crucis, que desde el Castillo de los Moros sale el Cristo Moreno y desde Santa Lucia sale nuestra queridísima Virgen y hacemos un encuentro que es muy bonito y muy popular. Y el domingo 26 de marzo es la subida con la Virgen a la Romería. También quería comentaros que este año se ha hecho un cartel para que haya un concurso de fotografía en el cual el año que viene sea la portada de nuestra romería. Daros las gracias, dar las gracias al Ayuntamiento de Cartagena y en especial a la cardesa Noelia Arroyo. Gracias, buenos días. Gracias.